Luis Miguel consideró a Ricky Martin como su rival. Victoria de Apis, la talentosa modelo que tuvo el privilegio de participar en la grabación del icónico videomusical Suave de Luis Miguel, ha hecho una sorprendente confesión sobre el cantante. Según reveló, durante los cinco años que mantuvo una relación cercana con el Sol de México, tuvo la oportunidad de convivir con grandes figuras del mundo de la música, aunque tuvo tres famosos en particular que nunca se encontraron en dichas reuniones. Todo siempre, menos Ricky Martin, menos Cristian Castro, porque eran las picas. Exacto, era el Boca vs. Rivers, Chayanne tampoco, ningún amigote de esos. Compartió la artista, al cuestionarla acerca de si Luis Miguel sentía que estos famosos eclipsaban su carrera. Victoria explicó que solo uno de ellos aparentemente generaba cierta inquietud en el corazón del Sol. Para Miki no ha habido ninguna comezón, más que Ricky, yo creo que Ricky Martin sí, aunque quizás no lo admitiera, pero ese sí, los demás no eran ni su target. Expresó la modelo, aunque en la bioserie de Luis Miguel se dejó entrever que el único artista con el que tuvo alguna rivalidad profesional fue Cristian Castro. Para Dea Pise, la realidad es muy diferente. Yo veía que Ricky Martin estaba creciendo a la par de Luis Miguel, me parecía que esa era como la competencia. Con Miki no se hablaba de Ricky, jamás estuvo cerca de él, nunca nos cruzamos con él, aunque no lo decía, es esa gente que es tu competencia. Explicó al respecto. Por otro lado, la relación entre Victoria de A Pise y Luis Miguel llegó a su fin después de que ella le confesara que planeaba casarse con quien en ese momento era el manager del cantante, Alfredo Gatica. Tuvimos una discusión con Miki cuando yo le conté que nos íbamos a casar con Alfredo. Confesó la mujer en una entrevista televisiva. Victoria de A Pise se encontró con Luis Miguel por primera vez en 1993, durante el rodaje del mencionado videomusical. Después de compartir escena con María Fabiani y Betina O'Conel, en ese proyecto inició una relación sentimental con Gatica que finalmente culminó en matrimonio. Después de procrear un hijo de Alfredo y separarse de él, actualmente de A Pise se ha alejado de los reflectores y se ha convertido en dueña de una exitosa marca de ropa. A pesar de que su carrera en el mundo del espectáculo se detuvo, su paso por la vida de Luis Miguel ha dejado una huella imborrable en la memoria de los fans y en la historia del pop latino.